Así se comienza un nuevo día Limpiecitos, los zapatitos limpios Vamos a ver si enlucimos unas paredes hoy día Un día acá del baño El baño que está atrás mío Vamos a enlucir hoy día Con este baño Un gran día de trabajo hoy día Bueno aquí ya me toca hidratar la pared Echarle agüita con el tarrito Porque en esta ocasión no hay manguera Para echar agua Entonces ya es hidratándola la pared Entonces ya me da chance de paletearla De arreglear, se hace más fácil la enlucida Y no nos saca Bueno ya me tocó hora de almorzar Vamos a ver que me han dado de almorcito Bueno lo que sea hay que darle gracias a Dios Porque bueno un barracito con queso Gracias a Dios hay que ponerle algo a la ollita Bueno Darle gracias a Dios que por lo menos hay eso Y agradecerle a Dios por las bendiciones de hoy Y bueno así termino yo Todo sucio Después de haber enlucido No grabé la champeada Pero en otra lo subiré Hubo un cambio de planes Me tocó enlucir estas paredes del costado Dejarlas luciendo Y bueno quería decirles una cosita más Que así se debe dejar las herramientas maestros Cajón, paleta, todo limpio El área de trabajo bien limpia Paredes bien rasqueteaditas Y así podemos irnos tranquilos Y no nos digan que somos unos maestros cochinos Bueno Yo aquí los dejo Y voy a ver si me pego un rico baño Y a descansar Porque de verdad que salí molidito Nos vemos mi gente